1 Reyes 22 1 Reyes 22 registra cómo el rey Acap de Israel y el rey piadoso Josafat de Judá planean atacar a los arameos, alentados por algunas palabras falsas de los profetas. Sin embargo, el profeta Micaías declara que los profetas mienten y que Acap enfrentará su muerte en la batalla. Esta profecía se cumple cuando Acap, quien entró en la batalla disfrazado, es golpeado por una flecha al azar y muere. Le sucede a su hijo Ocosías, quien continúa en las formas y en los caminos pecaminosos de su padre. A pesar de recibir la misericordia de Dios, Acap no pudo aprovechar, no supo aprovechar la oportunidad de vivir bajo la guía de Dios. Su tratamiento a Micaías nos muestra dos cosas. Primero, tenemos enormes dificultades para seguir la voluntad de Dios, especialmente cuando la voluntad de Dios es muy diferente de la nuestra. Segundo aspecto, cuidado con los aduladores que nos rodean, solo pronunciando palabras para complacernos. Nuestra vida puede estar segura solo cuando se vive a la luz de la voluntad de Dios. Amigo, así terminamos el libro de primeros reyes. Si tenemos que resumir todo el libro, podemos decir esto. El pecado deja marcas indelebles en el individuo, en el líder, en la nación. Y si bien hay un arrepentimiento sincero, también hay mucho sufrimiento y desperdicio de las buenas oportunidades. Que por la gracia de Dios tú y yo sepamos andar en los caminos de Dios. De esa forma seremos más felices. Nuestra vida terá pleno sentido. Te espero mañana empezando el libro de Segundo Reyes. Que el Señor bendiga a ti y a tu familia. ¡Gracias!